Y dices que tienes gente pobre, carajo. Ocho mangos en Japón, señores, cuestan 100 dólares. Ocho mangos, 100 dólares. Acá en Chiapas los mangos se pudren. Dices a los amigos chapanecos, oye, ¿por qué no recoges los mangos? Te dicen, ¿para qué? Pues para venderlos, amigos. No, nadie compra, todos tienen. Y ocho mangos en Japón, 100 dólares. Cuando Japón está en invierno, diciembre, enero, febrero, marzo, bajo dos metros de nieve, señores, no se consigue un jitomate crudo, menos una papaya y un plátano. Tu México, nuestro México, te lo da todos los días, todos los días. ¿Y quién le sabe agradecer a esta bendita tierra todo lo que México nos da? Somos pobres, el gobierno se chinga todo, nos merecemos que nos ayuden. ¿Y tú qué le has dado a tu México? Si quiere un sentimiento de agradecimiento por vivir en esta patria. Por cada niño desnutrido que me presenten en México, yo les puedo presentar a 10 niños obesos. Primer lugar en obesidad. Pues ¿dónde está el hambre? Como que no le entiendo. Aún en su gente, México es mucho más rico que el Japón. No sé si alguien de aquí haya ido alguna vez al Japón, que levante la mano. ¿No hay nadie? Les aseguro que el que vaya a Japón no va a encontrar a ninguna parejita besuqueándose en la calle, menos cachombeándose. Y aquí en México, por donde quiera, besamor, donde quiera, llegas aquí al Hotel Marquís y desde la entrada todo el mundo te sonríe, te saluda, se quieren tomar fotos contigo, te hacen sentir hasta Luis Miguel, cara, en verdad. Me acuerdo la Navidad pasada, mi vecino que muy pocas veces… Gracias. 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 Gracias por ver el video.